Buque Bus Turismo, los mejores destinos en un solo clic. www.buquebustandil.com.ar Encontrá tu próximo viaje en nuestros paquetes recomendados. Buque Bus Turismo, en Tandil, 14 de Julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com Robaron, amenazaron y golpearon a un menor a la salida de un club. La víctima fue un menor de 12 años. Machado y 11 de septiembre, como él lo insertaron tres chicos, tres precoz delincuentes, porque uno de 15 y 6 años eran dos, y el otro de 10, 11 años, se le tiraron encima, de atrás le pegaron una trompada en la boca, la primera trompada que le dieron, de frente le pegó en la nariz el otro, y le volvió a pegar en la boca, y el que le pegó primero le puso una navaja en el estómago, pidiéndole que le dé todo o era boleta. Mañana paran docentes estatales en todo el país. Los reclamos que estamos llevando adelante, la reapertura inmediata de la paritaria nacional y las paritarias provinciales, que se cumplan con los acuerdos que se habían establecido al principio de año, que la nación ni la provincia no están cumpliendo. Integrantes de la fraternidad y la comisión de transporte del consejo se reunieron por la vuelta del tren. Si bien no tenemos una comunicación oficial al respecto, bueno, nosotros ya más o menos venimos con estos temas hace un rato largo, y bueno, con la experiencia que tenemos, es como que, bueno, tenemos que salir a buscar ayuda de los principios, de los parciales, de las instituciones, de todo el mundo. Juan Mónaco superó la primera ronda del torneo de Chengu, su padre japonés Hiroki Moriya por 6-1 y 6-2.